Aquí está, esta es la imagen del día, los estragos con los que la niña anunció su llegada en Aguachica, que hasta hace unos meses sufría por la sequía del fenómeno del niño. Por lo menos 120 familias que habitaban en el sector de La Vega fueron arrasadas por las aguas de la quebrada del Cristo.